¡Un, dos, rey! ¡Comparito, rey! ¡Te veo, chau! Cuando te veo pasar por esta Y tú supieras lo que siento Cuando te veo pasar morena Y tú supieras lo que siento Es el culote como viena Sin penetrar al saliviento Es el culote como viena Sin penetrar al saliviento Aunque ni el otro no se nota Es muy sensible el sentimiento Aunque ni el otro no se nota Es muy sensible el sentimiento A ver de cerca se desangra La herida que llevo por dentro A ver de cerca se desangra La herida que llevo por dentro ¿Cómo eres para aliviarme? Dame ya la medicina Que el veneno también tiene Puede curarme o matarme Tú marcas la diferencia Tú marcas la diferencia Si tú lo quieres Puede curarme o matarme Puede curarme o matarme Si tú lo quieres Si tú lo quieres ¡Suscríbete al final! Hace un año nos conocemos, ya te conozco y me conoces, Hace un año nos conocemos, ya sé que quieres, también quiero, Pero da que los dos queremos, ya sé que quieres, también quiero, Pero da que los dos queremos. Oye mi vida, en este amor también lo siento, miedo quieren enamorarte, Debo vencer tu resistencia, era difícil conquistarte, Debo vencer tu resistencia, era difícil conquistarte, ¿Cómo haré para aliviarme? Dame ya la medicina, Que veneno también tiene, puede curarme o matarme, Tú marcas la diferencia, tú marcas la diferencia, Si tú lo quieres, puedes curarme o matarme, Puedes curarme o matarme, si tú lo quieres. Con un placido, señor bonito tema.